Soy parte de un grupo, pero no es un grupo cualquiera, es aquel que te empodera en base a la realidad de mantenernos unidas con respeto y lealtad. Quizás me digan algunos que esto no es verdad, que la ley 3036.4 es pura falsedad. Yo contesto muy segura y firme en mi accionado, te equivocas tu machista, dominante y pegalón, que hoy ya no solo me ampara una institución. Mujer, ríe, canta y sé feliz, ahora eres importante dentro y fuera del país. Somos fuertes todas juntas, todas hoy con el poder, tú decides si te callas o decides denunciar, si lo haces no lo dudes que obtendrás tu libertad. ¡Feliz día internacional de la mujer!